Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que los seguidores de Shakir están pendientes, desde que hace un par de días se filtró un pequeño fragmento de la nueva canción de la colombiana, una colaboración con Manuel Turizo, de la que lo único que se sabe por el momento es una estrofa que se ha filtrado por internet, hace rato tengo sed de ti, yo no sé, porque quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, las teorías no han tardado en surgir y aunque algunos aseguran que no va dirigida a Gerard Piqué porque su letra no transmite resentimiento, dolor ni ganas de venganza como sección número 53, monotonía y te felicito, sino más bien pasión, por eso de tengo sed de ti, otros ven en ella un mensaje claro hacia Piqué, la copa vacía de la que querría seguir bebiendo Shakira representaría su amor y con no sé por qué quedo con ganas de más, la colombiana confesaría que a pesar de todo lo sucedido tras su ruptura y de que el catalán presuma de su felicidad con Clara Chia sin ocultarse, todavía no ha conseguido olvidarlo, especulaciones aparte y mientras contamos los días para que la cantante lance su nueva canción, algo que podría suceder muy pronto, Shakira continúa inmersa en la rutina y un día más la hemos visto abandonando su domicilio para llevar a sus hijos Milán y Shasha al colegio, muy seria y más esquiva de lo habitual, al arrancar su furgoneta a toda velocidad, la colombiana guarda silencio sobre la filtración de tengo sed de ti, dejando en el aire si se trata de un nuevo mensaje para Piqué, minutos después regresaba a casa con idéntica actitud, dando la espalda a las cámaras y evitando confirmar o desmentir si su próximo single con Manuel Turizo será una nueva vendetta contra el exfutbolista que piensan mis amigos y seguidores, déjame saber tus comentarios